Muy buenos días, muy buenos días amigos de Opinión Bajío Nos encontramos en lo que es la calle Manuel Doblado Prácticamente unos cuantos metros de lo que es el templo de San Vicente Donde en estos momentos se están llevando a cabo obras de demolición de esta vivienda Que el día de ayer por la noche con la lluvia sufrió daños considerables, comenzó a derrumbarse Ayer acordonaron y debieron quitar una parte del aplanado de esta casa Pero ahora sí ya abiertamente tuvieron que empezar la demolición Porque pues ya no hay forma ya de salvarla Es un riesgo para la gente en este momento Por eso la Dirección de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública Ha iniciado ya las obras de demolición para proteger a la gente El día de ayer ya tuvo desprendimientos bastante, bastante considerables De lo que es Adobe, usted puede ver, es una cantidad importante Tuvo desprendimientos de lo que es el aplanado, de lo que es ladrillos Y se vea convertido ya en un peligro En este momento esta maquinaria Conocidas como las manos de chango, la retroexcavadora Está realizando ya las labores de demolición aquí en esta casa Para evitar mayores riesgos Estas tareas son coordinadas por la Dirección de Protección Civil También hay gente de obras públicas Y de desarrollo urbano Están de manera coordinada Pues para llevar a cabo esta demolición De manera adecuada Y sin mayores riesgos para la gente Y también para la infraestructura que está aquí en el lugar Vemos, la zona está coronada Si usted iba a circular por lo que es Manuel Doblado Evite la circulación por Manuel Doblado Porque no va a poder pasar Está cerrado ya desde la calzada Ya lo optaron por cerrarlo Para poder trabajar aquí Es una cantidad de polvo bastante importante La que está desprendiendo esta casa Porque pues obviamente es adobe El adobe es como una especie de adobe Vean ahí ya se cayó la mufa Y pues en este momento ya las tareas continúan Para evitar mayores riesgos Hay también gente del centro histórico Debido a que se tienen que coordinar muy bien Estas tareas de demolición Para evitar mayores riesgos a la gente Y sobre todo pues que ya se retire esta casa Más adelante ahorita vamos a tener un enlace Aquí está también Israel Martínez Negrete Él es el coordinador de protección civil Pues para que nos platique Cuántas casas hay en esta situación En este momento vean Pues siguen las tareas Para retirar el material Que pudiera representar un peligro para la población Si usted iba a circular Le reitero Si usted iba a circular por lo que era Manuel Doblado Ya está cerrado desde la calzada Ya no va a poder pasar Vea ahí está el templo de San Vicente Estamos a unos cuantos metros De este templo de San Vicente Donde pues están desarrollando estas tareas Para retirar esta casa Demoler esta casa Que pues es un peligro Para la población Debido a que ya se estaba cayendo Y con la lluvia registrada La noche de ayer Pues causó mayores problemas Empezó a derrumbarse El día de ayer fue detectada Por protección civil En la noche Incluso en Opinión Bajío Por ahí le pedimos la información Le publicamos la información Y pues ahora vamos a estar al pendiente De que información oficial Nos da Israel Martínez Negrete Obviamente no nos podemos acercar Nosotros más Por temas de seguridad Y también Israel Pues está coordinando Ahorita las labores Por eso no nos puede ahorita Dar la entrevista Ahorita vamos a Van a irla quitando Poco a poco Y le reitero Pues esto es Esto es con la Raretoxcavadora Que poco a poco Han ido derrullendo Esta vivienda Juan Delgado Ramírez No lo sé No lo sé Si el dueño de la vivienda Está Pero cuando son casos De este tipo Que ya son Este Por riesgo Por alto riesgo La ley lo faculta A la gente De protección civil Porque Que ya es un riesgo Para la población Le comento Desde el día de ayer Ya se tuvo desprendimiento Se tuvo caída Ya de todo eso Se tuvo caída Ya de mampostería Si en este momento Leti López Muchas gracias Por tu comentario Si ahorita En este momento Le reitero Está completamente Cerrada La circulación Manuel doblado Tome providencias Desde la calzada Ya desde la calzada Está cerrado Para que Si usted iba a pasar Por esta avenida Manuel doblado De lo que es la calzada De lo que es la calzada Hacia Hacia lo que es Vamos a Vamos a ver Si ahorita Ya nos puede dar Una entrevista Israel Martínez Él es el Coordinador De protección civil Para que nos platique Pues estas tareas Que se están realizando Que tienen que ser Con mucho cuidado Hay estructura Infraestructura eléctrica De Easy De todas las Bueno aquí está Israel Martínez Negrete Vamos a Escucharlo Gracias Director para que nos platique Esta situación Que se da Esta vivienda Se cayó Atumbaron ¿Qué pasó? Bueno con las lluvias Que tuvimos allá Fuertes a intentos Y si fue un periodo Cologado Nos llegó un reporte Al 911 Que había caído material De una casa De hecho esta casa La teníamos ubicada Como casa de arriesgo Que le estuvimos monitoreando Ya tenía alguna modificación Bueno el día de ayer En la noche cayó Algo de material De esta casa Se hizo el parímetro De seguridad Se fue una guardia Permanente Toda la madrugada Y los elementos Detecaron que siguió Cayendo material Al estar en esta condición Ya por necesidad Y por mitigar riesgos Evitando cualquier situación Decidimos hacer Lo que hacemos Demoler el riesgo La fachada Que tenemos en riesgo Y hasta ahí termina Es una casa Deshabitada Está abandonada la casa Se sabe que hay un dueño Pero pues Director preguntarle Estas casas Son las que todavía Están protegidas Por el INA Esta casa Tenemos entendido Y claro que no está Fugida Hay unas que sí Donde se está trabajando Con ellos Tenemos una coordinación Con el INA Para que pudieran Ser rescatadas Pero sin embargo Ya se tiene conocimiento Con el INA Que cuando ya tenemos Un riesgo inminente Pues tenemos que hacer Cuántas casas Han detectado Aquí en Sobre todo En la zona centro Y es donde más Problemática tienen Cuántas viviendas O inmuebles Hay en estas condiciones Tenemos nueve casas Ubicadas Aquí en el Pecacuaro Que son de antigua Nueve casas No todas tienen La misma El mismo daño estructural Una de las que tienen Menor Que son las que se monitorean más Pero ya las tienen Estas ubicadas ¿No? La casa que está En las cuatro esquinas Que está protegida Por el INA Aquí en Dice de septiembre Tenemos tres casas También Que tienen daño Las casas Se las está monitoreando Si está trabajando En cinco de mayo En Guerrero A la altura de Plaza España Tenemos otra casa Ahí Todas están identificadas Tenemos un Un letre Donde dice que es Casa de riesgo Para que sepa Al ciudadano Que es un riesgo Ahí Y son las que tenemos Monitoreadas Pero repito Si ya cuando tenemos Un daño Que es un daño inminente Para que Pueda alguien Lesionarse O hasta Perdón la vida Vamos a hacer Estos procedimientos O sea La ley permite eso ¿Verdad? Que cuando es un riesgo Ya inminente Pueden actuar Exactamente Como que se está haciendo ahorita Preguntarle ¿Esta vivienda Va a ser demolida En su totalidad O únicamente La fachada? La fachada Ya los de adentro No me corresponde Ya aquí Tendría que El dueño De raro Hacer un procedimiento Y bueno Otra de las preguntas Que tenemos De aquí De los procedidores ¿No afecta Las viviendas Aledañas? Se está haciendo El trabajo Con este cuidado Si es una logística Para este procedimiento Y de hecho Ustedes ven Que estamos cuidando Las viviendas Que están a los lados Y aquí Evitar un riesgo mayor ¿Quién y quién Participa Y la protección civil Veo Desarrollo urbano ¿Quién y quién participa? Se hace un operativo En conjunto Con ordenamiento Territorial Con movilidad Y transporte Para que nos apoye Con los cierres Y lo que es El transporte público Sabemos que es una avenida Muy transitada Para camiones urbanos Tránsito Para los cierres Parciales Estamos haciendo Demolición Controlada Flujo vehicular Demolición También se notificó Al centro histórico Como que es parte Del centro histórico Y pues son las áreas Que ellos Estamos interviniendo Director Preguntarle Bueno Se ha visto Que en redes sociales A algunas personas Pues les gusta Les gusta La adrenalina Les gusta Meterse a estas casas Viviendo A estas casas Antiguas Pues para tomar Algunas fotografías Esconerlas En sus redes sociales ¿Qué recomendación Se les daría A estas personas Directo? Aunque la casa Ya se ha reducido El riesgo de altura Sigue siendo un riesgo Porque queda escombro Se pueden caer Se puede haber Cantas antiguas Que tengan pozos O hasta los túneles Que llaman Aquí yo invito A la ciudadanía Que evite estar Turistiano Que se llama Turistial Dentro de estos lugares Y También Vamos a estar pendientes Para que no Entre el vandalismo Vamos a A tratar de ubicar Al dueño Para que cierre Y ya Sabrá que hacer Con la propiedad Lo que se quita Es el riesgo De lo que va a la calle Si exactamente Evita un riesgo Milenco De la población Y ahorita Que habla de esto De este riesgo Le hablaba A mi compañero Que hay nueve casas En lo que es La zona centro De estas nueve casas ¿Cuántas están En riesgo Latente De tener La ESA? Bueno La que les comete Que es En cuatro esquinas La que está En Guerrero En el frente De Plaza España También tenemos Ya un daño severo Ahí ya Platicamos con la familia Y vive una señora Para que ya Pueda ser retirada La estamos monitoreando Constantemente Igual por necesidad Hay que sacar A esa persona Lo vamos a tener que hacer En su momento Nosotros Pero Las otras son En cinco de mayo Tenemos otra Que no sé si vieron Que tiene una malla Ciclónica Está totalmente cerrada Ahí ya no es un riesgo Para la población Porque ya está Delimitado Con malla Ciclónica Pero aquí Las de 16 de septiembre Perdón Si tenemos Desgonzamiento De lo que es La fachada La adobe Y en su momento Vamos a tener Que intervenir ¿Algo más Que le quiera decir A la audiencia? Pues que nos reporten Sabemos que cuando Tenemos las lluvias Eminentes Fuertes En esta parte O en algún punto De la ciudad Si llegaran a haber Una casa Que tiene una modificación Que cayó parte De una marquesina Que cayó parte De un aplanado Pues inmediatamente Hay que informar A la 911 Para llegar nosotros Hacer la valoración Ver que determinaciones Toma Muchas gracias Israel Te agradezco muchísimo Estamos a la orden Muchas gracias Pues es lo que nos menciona Israel Martínez Negrete Él es coordinador De protección civil Y pues en este momento Siguen las labores De demolición Por parte de protección civil De ordenamiento territorial Desarrollo urbano Con el apoyo De maquinaria Así que si usted Iba a circular Le reitero Manuel Doblado No puede pasar Por Manuel Doblado Está cerrado Desde la calzada Esto está aquí Mire Ese es el templo De San Vicente Usted puede ver El templo de San Vicente En este momento Pues esta casa Ya está siendo demolida Para evitar Mayores riesgos A la población Porque si El día de ayer Ya se habían reportado Que había casa Que estaba cayéndose Parte de la fachada Vinieron a revisar Y efectivamente Se estaba derrumbando Esta fachada De esta casa Muchas gracias amigos De Opinión Bajio No se olvide compartir La transmisión Seguirnos www.opinionbajio.mx Y twitter Arroba Opinión Bajio Más adelante Le tendremos más detalles No se olvide compartir La transmisión Y seguirnos en nuestras redes Muchas gracias Muy buen día Muchas gracias Muchas gracias